...al equipo español, precisamente el equipo que obtuvo la medalla de bronce en los pasados campeonatos del mundo disputados en Sarajevo. En la exhibición del conjunto español, donde estarán las gimnastas Marta Aberturas, Débora Alonso, Beatriz Barral, Cristina Chapulí, Lorea Elso, Teresa Fusté, Monserrat Martín, Arancha Martí. ¡Gracias! 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 Y con este espectacular y arriesgado ejercicio que hemos tenido la oportunidad de ver, España consiguió la primera plaza en el prestigioso torneo de Calrúe en Alemania hace muy poquitas semanas. Se puso por delante de la Unión Soviética y de Bulgaria. Esto quiere decir que España en el próximo Gabinete de Europa, a celebrar en octubre, tiene grandes posibilidades. También hay que decir que este no es el ejercicio que van a presentar entonces. Repiten el del año pasado.